Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de tecnología accesible para potenciar la inclusión. Los dispositivos de Apple traen una serie de productos de apoyo para que personas con discapacidad podamos hacer uso de los terminales. En concreto podemos encontrarlo dentro de Ajustes, buscando la opción llamada Accesibilidad. Buscar, Lourdes, Family, Modo Avis, Wi-Fi, Bluetooth, Datos móviles, Punto Acceso, Notificaciones, Sonidos y Vibraciones, Modos de Concentración, Tiempo de Uso, General, Centro de Contra, Pantalla Ibride, Pantalla de In, Accesibilidad, Visión, Encabezamiento. Dentro de Accesibilidad pues encontramos una serie de funcionalidades por tipos de discapacidad. Por ejemplo, para personas que tienen dificultades de visión encontramos VoiceOver, que es el lector de pantalla y que como podéis observar en este caso está activado. Además, al final del listado encontraréis una opción en la que podéis configurar el triple clic. El triple clic es muy útil porque pulsando tres veces en el botón del terminal podéis activar y desactivar de forma rápida los productos de apoyo que debáis utilizar. La utilización del lector de pantalla es muy sencilla. Hay tres gestos básicos que debéis aprender. Por un lado, con una especie de caricias de izquierda a derecha os desplazáis de icono a icono en el orden en el que aparecen en la pantalla. Ahora, por ejemplo, me ha dicho contacto. Si quiero volver al icono anterior, pues hago el mismo gesto, pero de derecha a izquierda. Ahora vamos a volver dos iconos hacia adelante y vamos a entrar para ver el tiempo. ¿Qué queremos hacer si queremos entrar en el tiempo o en cualquiera de los iconos? Pulsar dos veces, hacer doble clic en cualquier parte de la pantalla. Tiempo. Madrid. 12 grados. La sensación térmica es de 11 grados. Nubes y claros. Máxima. 14 grados. Mínima. 8 grados. Una vez ahí, podemos movernos nuevamente por los diferentes bloques de información, haciendo uso del mismo gesto de izquierda a derecha. Se prevé que esté nublado sobre las 16. Ahora, nubes y claros. 12 grados. Y si quiero volver al bloque anterior, pues hago el mismo gesto, pero a la inversa. Se prevé que esté nublado sobre las 16. Si lo que quiero es salir de esta pantalla, tendría que hacer un gesto desde la parte inferior de la pantalla a la superior. Y tiempo. Una vez fuera, hay un gesto un poco más avanzado, pero que también puede resultar de utilidad. Se trata del rotor, que es como una especie de gesto en el que ponemos dos dedos en la pantalla y hacemos un giro, imitando la apertura o cierre de un grifo. Y diema. Español. Español. En el rotor vemos diferentes modos para interactuar con la pantalla. Por ejemplo, podemos leer el contenido por palabras. Encabezamientos. Por encabezados, que son muy útiles en pantallas complejas, en las que los programadores han establecido como áreas de navegación. Contenedores. Contenedores. Velocidad de habla. E incluso podemos elegir la velocidad de habla. Yo ahora lo tengo a un 50%, pero mi forma habitual es más rápida. Y con un gesto de abajo hacia arriba puedo subir este valor. 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%. Y bueno, podemos seguir haciendo el rotor para movernos por las diferentes opciones. Este gesto es igual de válido. Si hacemos el giro hacia la izquierda, palabras o hacia la derecha. Velocidad de habla. Contenedores. Encabezamientos. Idioma. Español. España. Generalitat Valenciana. Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Observatorio de Brecha Digital. Cátedra de Brecha Digital y Diversidad Funcional. Universitat Politècnica de València. Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio. Grupo Social 11. Dicatic.com. Índale. Un weh. on!